Para los que somos padres de familia, ese video positivo y muy, muy propio. Mire que bonito, tenemos que tener muy claro algo. Usted puede tratar bien a sus hijos. Jamás es necesario ponerle una mano encima. La agresión física nunca. Un hijo se rectifica con una voz firme y con el ejemplo. Uno dándole los mejores valores espirituales, morales y hasta cívicos. Pero estarle pegando a los hijos, eso no es ser buen padre. Es darles un buen ejemplo incluso con sus propias acciones. Ese es el mejor ejemplo. Los hijos no es tanto lo que, ay, que mi papá me repite, me repite. No, sino que lo que ven. Ese es el mejor ejemplo. Padres de familia, ahí se los dejo. Pero lo que viene a continuación, damas y caballeros, aquí en Acción BTV, nuestra gente, son las portadas. Revisemos los diarios más importantes del país para que nos empapemos más de la información. Le presento el primer periódico, Diario La Prensa. Prácticamente concentrado, la información de la zona norte de nuestro país y en los encabezados, ahí está la información. Asesinan a pareja de comerciantes. Yensi, Ariel Padilla y Mayra Meraz fueron acribiados en la capital. La gráfica, el carro de medicina forense en el levantamiento de los cuerpos y ahí están los nombres de las personas que fueron acribillados en la capital. Igual en los encabezados, ahí está la información que dice, en menos de 48 horas, escuche bien, en menos de 48 horas matan a otro policía asignado a San Pedro Sula. Mire que lamentable, Diario La Prensa y la gráfica principal, el dolor de una madre, de un familiar, eso lo dice todo. Aquí, el dicho de que una imagen habla más que mil palabras, ahí se quedó corto. Ahí habla más que un millón de palabras. Mire el drama y el dolor que viven en San Miguelito, de luto por, bueno, ahí dice 11. Obviamente eso cuando lo publicaron a 11, a los de ahí de San Miguelito, claro. Solo de San Miguelito, los 11 oriundos de la localidad San Miguelito, todo nuestro mejor sentimiento y bendiciones a toda la gente que nos está ahorita viendo en San Miguelito. Y por sus dolientes, bueno, por sus muertos y los dolientes, nuestros mejores deseos. Ya suman 24 las víctimas del fatal accidente entre el bus y la rastra y el conductor del furgón se presenta hoy en los juzgados capitalinos. La tragedia enlutó a varios municipios de Francisco Morazán. Mire, yo que por diferentes actividades paso moviéndome en los municipios de Francisco Morazán. Vean realmente cuánta gente hermosa encontramos. No quiero saber el dolor que han de tener ahorita nuestra gente hermosa en San Miguelito. Mire, el alcalde de San Miguelito perdió a su hijo, a su cuñado y a un primo. Ahí está la información en Diario de la Prensa. Y en la columna izquierda, información agregada, la Copa del Rey. Ey, atentos, Barcelonas, pónganse pilas porque la hora hondureña, dos de la tarde, la Copa del Rey. El Barça, se supone que va a liquidar al Atlético. Bueno, estaremos por pendientes. Los que son Real Madrid estarán, pues, obviamente apostándole al Atlético. O estarán echándose una siesta después de un almuerzo rico. Aficionado que anotó el gol, Almotagua, acapara titulares y dicen que Pinto lo anda buscando para que meta goles en la H. Ya que vienen los partidos de la selección. Bueno, qué buena jugada. Eso es realmente histórico. Qué macanudo se ha de sentir él y ya me imagino la celebración de los amigos. Coincidencia cósmica. Meterse a la cancha con balón. Nadie lo detiene. Jugar bien. Driblarse la defensa. Y de remate meter gol al mismo tiempo del rorro. Y que cuando metas el gol, todo el estadio te celebre. Eso realmente en la historia del mundo se había visto eso. Está bueno, la verdad. Titulares de Brasil, de España, dicen que Edson Arantes de un nacimiento Pelé dijo, oh, hondureño, hay que ponerlo en la selección. No, no hablan así, ¿verdad? En portugués. Hablé como gringo brasileño. Bueno, el asunto es que el hondureño se destaca entre investigadores nucleares. Ah, mire, en temas de dinero y negocios, hay un hondureño que se destaca entre investigadores nucleares. Y bueno, en los temas agregados, decreto de Trump amenaza a hijos de hondureños con el TPS. Ah, y el tratado de protección. Mire, este sistema que protege a los inmigrantes, el TPS que siempre se firme y que los hondureños cruzan los dedos para que se firme. Vamos a estar muy pendientes. Bueno, ponemos otro periódico. Tenemos diario La Tribuna. En San Miguelito, la tragedia golpeó doble al alcalde. Qué triste la noticia, la imagen, aunque doble no, fue triple, ¿verdad? Hombre perdió a su esposa, suegra y cuñado. Con la muerte de una mujer, a 24 ascienden los fallecidos. Bueno, las imágenes, en paz descansen, esas son las víctimas de esta tragedia en San Miguelito. Miren, bueno, veamos abajo, con respecto a los dolientes, otra información. Para que tengan una referencia, para los hermanos del Partido Liberal. La semana pasada estuvo saliendo el Partido Nacional, hoy sale del Partido Liberal, por si tiene usted alguna preferencia. También sale, miren, ah, este tema lo había visto. En la Cámara Legislativa, en el Congreso, han estado platicando sobre unas iniciativas posibles. Miren, contemplar el tema de la castración química, que le pueden recetar a los violadores. Usted viola a un menor de edad, están contemplando, introducir ante la Cámara, castración química. Bueno, bueno, bueno. Revisemos otro periódico, chicos, y cerramos el tema de las portadas. Diario El Heraldo. Bueno, ahí sale el famoso dirigente de fútbol, Pedro Atala. Oscar Moncada no crece por soberbio. Bueno, esos son temas de fútbol. Lo que sí, yo le pudiera dar la oportunidad, el beneficio de la duda, porque tiene la razón. Hay una expresión que yo vi, que dijo Pedro Atala, que efectivamente hizo la pregunta. Ajá, entonces cualquiera puede entrar a la cancha y apuñalar a un jugador. Ese tema sí. Demó gracias y la gente ahorita nos estamos riendo y hasta memes hay del fanático de fútbol que se metió y metió el gol. Ese se metió con una pelota, pero pudo haber sido con algo peor. Bueno, y el tema de San Miguelito llora a sus hijos. El motorista acusado de homicidio doloso. Tránsito, la causa fue la impericia del conductor. Y sobreviviente, Dios me dio una nueva oportunidad. Eso sí es cierto. Luto en el país. De las 24 víctimas, 11 eran oriundas de este empobrecido municipio del sur de Francisco Morazán. Realmente todos nuestros mejores deseos, porque Luto se extendió a la venta, Santana y hasta la capital. Sí, efectivamente. Usted cuando va a los municipios del sur de Francisco Morazán, cuando anda por todos esos lados, San Miguelito, Santana, la venta, usted va por Reitoca. Bueno, en fin, por ahí andado yo y realmente... Uf. Bueno, mire, con mucho respeto, cambio el tema. Le invito a que agarre su celular en este momento. Yo me voy a una pausa, pero le tengo una buena noticia. Ponga cuidado. Este año, VTV trae muchos premios para que se los pueda ganar usted. Póngase pilas. Solo debe de hacer estos sencillos pasos. Paso número uno. Regístrese ya en nuestra central telefónica. Agarre su celular y marque 2516-1001. Le reitero, 2516-1001. Y escuche el mensaje para que quede automáticamente registrado. Y el segundo paso, muy sencillo, deberá estar pendiente de nuestra programación. Y en cualquier momento, su número telefónico aparecerá en nuestra pantalla. Este 2017 venimos más regalones. ¿Sabe por qué? Porque somos VTV, somos promociones. Una pausa y a regreso con la revista informativa que le está quitando el rating a muchos papás. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos con nuestro compañero Juanfer, que tiene más información en estos momentos. ¡Gracias! 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 Así que hay que andar como Teddy. ¡Gracias! 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 En una vivienda donde velaban a Iván Ramírez, quien fue asesinado el pasado domingo en horas de la madrugada en la colonia Nuevo Horizontes, al oriente de la capital asesinan a cinco personas quienes estaban dentro de la casa de habitación dándole el último adiós a Iván. Los jóvenes asesinados nunca se imaginaron la desgracia por la que iban a pasar y sin temor alguno se quedaron esperando el amanecer para regresar a sus viviendas, pero que desafortunadamente hombres fuertemente armados irrumpieron en la velatoria. De acuerdo a versiones familiares y vecinos, estos asesinos solo les dijeron que se apartaran las mujeres y los niños y los hombres a un lado. Fue en ese momento que dispararon contra la humanidad de Edgar Rivera Betanco, de 19 años, Alex Gabriel Hernández, de 20, Edwin Steven Ramírez, de 21 y Juan José Guillén. Y el quinto falleció minutos después de ser ingresado al hospital escuela, quien respondía al nombre de Marlon Alfredo Rodríguez. Los tres jóvenes fueron trasladados por miembros de la Cruz Roja Hondureña, Patrullas Policiales y Cruz Verde. El estado de los demás heridos es reservado, ya que se debaten entre la vida y la muerte. Por los momentos no se sabe el verdadero móvil de esta masacre, aunque se presume sería por venganza, ya que de acuerdo a versiones no oficiales, al cadáver del joven que estaban velando le infirieron varios disparos. Familiares que se encontraban en el lugar no podían creer lo que estaba sucediendo, con sus bebés en brazos y con nervios, tomaron la decisión de salir de sus habitaciones y refugiarse en un lugar seguro. Hasta el lugar de los hechos, equipos especiales de la Dirección Policial de Investigaciones, así como Medicina Forense, recabaron más datos para poder dar con los hechores de esta masacre que se suma a la décima en lo que va del año en el país. En el levantamiento de ley se contabilizaron más de 100 casquillos de diferentes tipos de armas que los asesinos utilizaron. ubicados en el oriente de la capital, exactamente en la colonia Mirador de Oriente, donde cuatro personas han sido asesinadas y varias han sido trasladadas hasta el hospital Escuela Universitario, donde su estado de salud es reservado. Con estas imágenes de Zahid García, yo regreso a estudio, les informó Yoniquito para Acción BTV, cara a cara con la noticia. En otro tema, agentes de la Policía Militar le dan captura a tres sujetos en el sector de la colonia El Porvenir en Comayagüela. Mediante una denuncia ciudadana en el sector de la colonia El Porvenir en Comayagüela, se encontraban tres sujetos fuertemente armados, los cuales la patrulla de la Policía Militar le dio persecución y detención a estos supuestos miembros de la Mara MS. Los nombres de los detenidos responden a Brian Israel Moreno, de 22 años, y dos menores de edad de 17 años, a los cuales él les decomisó dos armas tipo escuadra 9 milímetros con sus cargadores y una bolsa conteniendo supuesta marihuana. Los detenidos ya están en posesión de la Fiscalía de turno para que respondan por el delito de tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y asociación ilícita. En investigación en otros casos y hechos violentos en la capital, con este desarme se le dio un duro golpe al narcomenudeo y sacar de circulación estas armas que según versiones son de uso prohibido. Bien, dos palabras, imperante y urgente. El tema de prevención, especialmente en los menores de edad. Es impresionante el estudio, la estadística. Las víctimas, creciente la estadística de menores de edad. Y los victimarios, también menores de edad. Tenemos que trabajar esa parte de los valores en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Es imperante. Una cosa es la represión. Entiéndase, fortalecimiento a los operadores de justicia. Pero la prevención no la estamos trabajando. Y es ahí donde de verdad está el cambio en ese tema de dejar la violencia por un lado. Así es, Juan Fernando. Nosotros nos vamos a una pausa y ya venimos con más. En breve regresamos con más. En Acción BTV, nuestra gente. Continuamos con más. En Acción BTV, nuestra gente. El clima. En Acción BTV, nuestra gente. Seguimos con más y le presentamos la segunda parte de las condiciones climatológicas para este día martes. Nos trasladamos a la zona sur de nuestro país. En Choluteca, ¿cómo se está sintiendo el clima? A los 24 grados centígrados soleado los cielos. Las temperaturas máximas son de los 38 grados centígrados. Y la mínima de los 22 grados centígrados. Que así usted lo estará sintiendo en horas de la tarde y en horas de la noche. Seguimos con más y vemos cómo está tela. En estos momentos, 21 grados centígrados parcialmente nublados los cielos. Temperaturas máximas son de los 29 grados centígrados. Y la mínima de los 21 grados centígrados. Así está tela. Seguimos con más y vemos cómo está la esperanza. La ciudad fresca de nuestro país. 13 grados centígrados parcialmente nublados los cielos. Temperaturas máximas 24 grados centígrados. Y la mínima son de los 11 grados centígrados. Seguimos con más y vemos cómo está la isla de Roatán. 24 grados centígrados soleado los cielos. Temperaturas máximas 26. Y la mínima son de los 24 grados centígrados. Nos quedamos con la ciudad de Danli. La ciudad de las colinas. En estos momentos, 19 grados centígrados. Mayormente nublados los cielos. Temperaturas máximas 28 grados centígrados. Y la mínima son de los 16 grados centígrados. Esto ha sido todo de mi parte en Cuatro Climas. Seguimos con más información con nuestra compañera Dari Flores. El clima en Acción BTV, nuestra gente. Así es Jenny, es que se vienen las buenas noticias en Acción BTV, nuestra gente. Yo quiero preguntarle a todos ustedes si quieren verse fresca y elegante. Pues visita Alba Her Salón y deja que las manos expertas te consientan. Estamos dedicados en la colonia Palmira, esquina opuesta al edificio de las Naciones Unidas. Horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados también te atendemos en punto de las 9 de la mañana a 5 p.m. Alba Her Salón, frescura, elegancia y color. Continuamos con más información. Bien, querido público, regresamos a la información. Gracias. Y bueno, en otras noticias, cuatro pequeños sobrevivieron al brutal accidente registrado en la carretera al sur y que dejó un saldo de 25 personas muertas. Entre los infantes se encuentra una niña que relató a los médicos y autoridades del Hospital Escuela Universitario haber sido rodeada por un grupo... Mire bien esto y póngale cuidado. Un grupo de ángeles que le salvaron la vida. La pequeña niña relató a médicos del Hospital Escuela que gracias a la intervención divina pudo sobrevivir al trágico accidente. Le preguntamos con quiénes viajaba en ese momento y ella hacía hacer notar que viajaba en compañía de tres personas. Literalmente entonces ella dijo, pero yo estoy muy contenta porque mi mamá, mi abuela y mi tío están vivos porque yo los vi vivos y los ángeles nos guardaron y los ángeles nos rodearon. Afortunadamente la madre de la menor falleció en las salas del máximo sanatorio por lo que según autoridades se le apoyará brindándole asistencia psicológica para ayudarle a superar el trauma de perder a su progenitora. En total, 31 personas continúan internas. Algunas van a quedar hospitalizadas durante un tiempo más prolongado que otros dependiendo de cada uno de los casos y de estos 31 yo reitero y esto es positivo dentro de la tragedia estamos hablando de cuatro menores que se encuentran estables y fuera de peligro y tres personas más que hubiesen sido 34 que fueron trasladadas en el transcurso de la noche y esta mañana hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La trágica y brutal colisión que provocó el fallecimiento de 25 hondureños será amargamente recordada como una de las más impactantes de los últimos años superando el número de muertes en comparación al accidente ocurrido en Lloro durante la Semana Morazánica en 2015 cuyo saldo de fallecimientos fue de 17 personas. En este mismo tema, según el reporte de la edición de tránsito una falla humana provocó el trágico accidente que dejó 24 muertos en la carretera que conduce hacia el sur. El director nacional de tránsito asegura que según el informe que levantó el departamento de CIAT el accidente ocurrido en la carretera que va hacia el sur del país el fin de semana lo provocó una falla humana por lo que están analizando cancelarle la licencia de por vida al conductor del furgón que se llevó de encuentro el bus interurbano. Medicina Forense, él ya está remitido a la Fiscalía Medicina Forense le hace las pruebas correspondientes tanto toxicológicas como de alcoholemia para asegurarse también de que él en ningún momento andaba bajo ingesta de estas ¿Una licencia de por vida? Sí, eso sí lo vamos a analizar él andaba su licencia pesada lo que sí vamos a analizar con los abogados que producto, porque esto fue una falla humana que producto del error que ha generado esta tragedia con más de 20 personas fallecidas se debe de analizar legalmente porque ahí en la ley está que si una persona comete accidentes de tránsito con consecuencias fatales puede perfectamente la autoridad de tránsito hasta cancelación definitiva de la licencia de conducir y si esto procede, eso lo vamos a hacer Por su parte, el Ministerio Público amplió por 48 horas más las investigaciones del accidente para poder recabar información que ayude a sustentar el requerimiento fiscal en contra del conductor de la rastra En efecto, la Fiscalía de turno del Ministerio Público en Teucigalpa ha solicitado al juez competente que se amplíe el término para investigación de estos hechos por 48 horas Sin embargo, importante es aclarar que son 24 horas adicionales a las que ya por ley corresponden a la detención en flagrancia de la persona que hoy se supone responsable de estos hechos Estamos prácticamente a las puertas de la presentación de un requerimiento fiscal en su contra por razón evidente de las 24 muertes que se dieron producto de este accidente y de las personas lesionadas que afortunadamente no perdieron su vida pero cuyo estado de salud todavía es inestable El exceso de peso fue factor fundamental para que se originara el accidente asegura el director de tránsito Además, descartaron que el conductor de la rastra andaba ingerido de bebidas alcohólicas Rectifico el dato 24 son las víctimas En la noticia anterior fue un error de guión En horas de la mañana familiares retiraron el último cuerpo de una de las 24 víctimas del fatal accidente que se dio en el kilómetro 9 de la carretera que conduce a la zona sur del país Hasta este lunes en horas de la mañana se dieron cuenta los familiares de Julián Vázquez Sierra que su pariente había fallecido en el trágico accidente donde una rastra envistió a un autobús dejando como saldo 24 personas fallecidas Bueno, la verdad no lo habíamos dado cuenta de repente pues hasta hoy en la mañana lo pudimos dar cuenta de que él se encontraba enamorado Sí Sabana Grande Sí ¿Y qué estaba haciendo acá? Andaba haciendo sus compras él salió a las 6 de la mañana de su casa para Catebus y Adalpa allá cuando iba de regreso fue la tragedia ¿Usted también andaba acá? No, sí andaba acá allá en una aldea en un pueblo andaba allá y me contaron mis familias que él había salido para Catebus y Adalpa ¿Y él qué le dijo? No, no me dijo nada solo me dice voy para Catebus y Adalpa pero voy a regreso Así es, es lamentable pero son cosas que se dan y solo Dios tiene la respuesta Las autoridades del Instituto de Ciencias Forenses formaron 5 equipos para poder entregarle rápidamente los cuerpos a los familiares de las víctimas logrando terminar a las 11 de la noche del domingo Pues ya a las 11 de la noche ya habían sido entregados todos los cuerpos ¿verdad? Fue de forma rápida porque se trabajó igual conjunto con el Registro Nacional de las Personas Recordemos que muchas de esas personas portaban su identificación su identidad pero igual los médicos siempre hacen la prueba ¿verdad? de la identificación fueron identificados por el método científico de datiloscopía otros por odontograma ¿verdad? para así dar con el nombre exacto de cada uno de estos parientes Según el hermano del fallecido Don Julián salió de la aldea El Orégano el día domingo a las 6 de la mañana hacia la capital a realizar la compra de alimentos y extrañaron su ausencia por lo que lo buscarían en la morgue a primeras horas de este lunes pero se dieron cuenta que era una de las víctimas del accidente Por otro lado autoridades de COPECO y del Instituto de Tránsito anuncian la aplicación de varias medidas para evitar los accidentes En el país siempre que pasa un accidente de grandes magnitudes las autoridades salen a luz pública manifestando que tomarán medidas para evitar las tragedias pero al final nunca se llevan a cabo y después de la trágica muerte de 24 hondureños los representantes del Instituto de Transporte aseguran que controlarán el peso del transporte pesado Hay un reglamento de pesos medidas y dimensiones que es viejo pero es el vigente mientras se apruebe el nuevo y ya la Secretaría General del Instituto ha estado trabajando en actualizar ese reglamento para ponerlo en ejecución dentro de ese control también se incluyen a las operadoras de carreteras como COVID ellos tienen responsabilidad dentro de su contrato de controlar los pesos y las medidas de las unidades de transporte ellos tienen básculas ya ellos tienen básculas móviles que le llaman por su parte las autoridades de COPECO piden que se vuelva a implementar la lista de pasajeros en los buses interurbanos para poder tener datos exactos de quiénes y cuántos pasajeros viajan en las unidades bueno eso es algo que se va a implementar conforme lo decían los directivos del Instituto Hondureño de Transporte para que no se ocurra lo que sucedió ahora pues no no se sabía cuántos eran los pasajeros ni los nombres de los mismos gracias a una intervención de la fiscalía como de medicina forense muy oportuna se pudo trabajar en lo que fue el reconocimiento de los cuerpos la ubicación de básculas en los diferentes ejes carreteros será una de las medidas que tomará el Instituto de Transporte mientras tanto la dirección de tránsito instalará apostas en las carreteras las cuales estarán equipadas con radares de control de velocidad gente contacto en vivo en Acción BTV nuestra gente gracias por continuar con nosotros en Acción BTV nuestra gente en estos momentos en estos momentos tenemos un contacto en vivo con nuestro compañero Jason Mandolado que está con los transportistas en la zona norte del país hablándonos acerca de las reacciones de este lamentable accidente que se realizó que se pasó el domingo a las 9 de la mañana adelante Jason así es buenos días Hardie televidentes de Acción BTV nuestra gente estamos aquí en la zona norte del país donde nos encontramos con el presidente del equipo pesado Edgardo Menéndez quien nos va a hablar acerca de las reacciones por parte de los transportistas del accidente lamentable que sucedió en el boulevard del sur en Tegucigalpa donde el resultado fueron 24 muertos y 34 personas heridas pero que sea él quien nos hable acerca de cuál es la reacción de los transportistas muy buenos días Don Edgardo primero antes de todo gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño a este prestigiado canal ahora la verdad las cosas que nos celerizamos con los familiares de esos muertos que fallecieron ahí mire la verdad las cosas que nosotros hace 10 entre 10 y 12 días nosotros habíamos avisado a las autoridades de tránsito como a las autoridades del instituto en la zona norte mandé una carta al señor Ferraro y al señor Sauceda explicando la problemática del transporte que estaba carriando Melón que no andan ninguna seguridad que andan con malas llantas sin luces y inclusive andan hasta sin matrículas ese equipo que está jalando Melón pero aquí en nombre de que las exportaciones que esto y que el otro lamentablemente se dio el accidente y ahora tenemos a esos parientes ahí dolidos esta tragedia nacional ahora mire aquí hay dos cosas bien importantes el cabezal es de una empresa pero el chasis la parte pero hay que ver y reto a las autoridades de este país que formemos una comisión entre autoridades y nosotros y sus técnicos y que vayamos a evaluar ese equipo cuál de los dos es el responsable si es el camión o es el chasis porque siempre a nosotros nos cae el pato y nos obligan a andar con ese equipo en mal estado entonces ¿cómo es posible? evaluemos ese equipo y el que tenga la culpa a ese hay que topar duro si es el camión pues topemos duro el camión pero si es el chasis topemos duro el chasis otra de las situaciones bien delicadas que tenemos aquí es que prácticamente los empresarios que nos contratan aquí en este país para que les alejemos la carga nos extorsionan nos obligan a llevar ese equipo pesado en mal estado y con sobrecargado si no lo queremos llevar nos dicen que buscan otro así en esa manera nos extorsionan también nos extorsionan ya está establecido una tarifa por kilómetro recorrido aquí en el país ya lo estableció el estado ya pasó por el congreso pasó y salió en la gaceta y oíganme bien que es lo que pasa no nos pagan la tarifa entonces como yo voy a poder comprar buenas llantas buenos frenos buenos repuestos no puedo porque todo pasa porque yo recibo el dinero entonces discúlpenme pero en estas cosas yo tengo que ver claro y decirles van a seguir sucediendo accidentes ¿por qué? porque nosotros inclusive tenemos que comprar llantas usadas para poder hacer el trabajo entonces ¿cómo podemos hacer repuestos de mala calidad? compramos lo más barato que hay y ya el estado dijo usted tiene que ganar 1.24 dólares mire aquí tenemos el transporte de petróleo aquí hay una tarifa establecida por el estado y vigilada por el estado que si nos paguen aquí tenemos un programa de alcohol y drogas aquí tenemos un programa de certificación de conductores certificación de unidades nosotros todos estos camiones andan con GPS tenemos señaladas todas las curvas de este país a qué velocidad tiene que entrar un camionero y si el chofer se sobrepasa vaya una curva es 60 kilómetros y la agarra 61 así somos de estrictos porque nosotros creemos que todos los accidentes se pueden evitar lo llamamos y le decimos ¿qué te pasó ahí? ¿por qué agarraste esa curva así? si lo volvés a agarrar le metemos 3 días de castigo la siguiente vez le metemos una semana de castigo y la tercera vez lo volamos porque no quiere hacer caso entonces no podemos arriesgar que hagan accidentes entonces pero realmente todo pasa porque realmente se pague pues o sea si usted tiene dinero para comprarse las cosas usted las puede hacer pues pero si usted no tiene dinero usted puede desear una estufa pero si usted no tiene el dinero tiene que seguir con su hornilla pues entonces esto es lo que está pasando verdaderamente en el transporte de carga que tenemos chantajistas quien nos contrata son unos verdaderos chantajistas y de chantajistas también nos roban pues porque no nos quieren pagar la tarifa entonces la verdad las cosas que el estado yo estoy dispuesto a que el estado si me pide buenas llantas dale buenas llantas si me pide buenos frenos buenas luces todo ponerlo bien y pagarle bien a nuestro conductor pero el estado tiene que vigilar que estos estos desgraciados porque solo así se les puede ir estos desgraciados nos paguen correctamente don Edgardo entonces ustedes responsabilizan a los empresarios de este lamentable accidente que se registró en la zona pues claro y oígame si yo no tengo medios aunque yo ande trabajando porque yo voy a trabajar por pura necesidad a como me salga el viaje pero si a mi no me pagan la tarifa y el estado no está vigilando correctamente porque aquí son monstruos mire cuando salió el primer acuerdo de esas tarifas ¿sabe cuántas impugnaciones y todavía estamos peleando ahí en la corte? 18 impugnaciones 18 impugnaciones tenemos y ahí hemos ido evacuándolo y hemos ido avanzando pero imagina que tenemos desde maquilas hasta compañías que venden fresco que aquí que andan inaugurando el parque ahí con el presidente y esos jodidos son ladrones y nos hacen sobrecargar los camiones compañías de frescos aquí en el país y que las protegen ¿por qué? porque son poderosos ¿cuánto debería de ser la carga y cuánto le montan a los transportistas? ok la carga aquí en el país son 24 toneladas son 24 toneladas que tiene que andar un camión pero aquí fácilmente cualquier compañía vaya no quiero mencionar una cementera vaya nos zampan nos zampan 40 toneladas y tenemos que llevarla ¿usted quiere saber nombres? cervecería hondureña me obliga a cargar los camiones y no me paga y me tiene un allá allá en la corte suprema de justicia queriéndome quitar los meloneros se han aprovechado también mire aquí todo mundo meloneros mire aquí hay otra cosa y mire le voy a decir está bien que me acorde oiga me ha visto esa madera que viene del gorgojo descortezador sigue una rastra una cadenita trae no hombre cómo va cómo va a suceder ahí tiene que poner cuatro cadenas hermano y cuando hablamos de todo esto nosotros somos expertos en esas cuestiones nosotros realmente cuando le decimos que tenemos estas cuestiones del transporte de petróleo se lo hemos ofrecido a las autoridades pero como que les ofrecemos veneno no hombre acérquense ya el mundo dijo el transporte de petróleo es seguro en Honduras 18 premios tenemos a nivel mundial y de primer lugar y no digamos de segundo lugar tenemos un montón pero realmente nos hemos preocupado 18 premios aquí no tenemos que traer gringos aquí no tenemos que traer franceses italianos ya el transporte de petróleo es seguro en este país y les ofrecemos al estado de Honduras todas esas cosas porque lo tenemos todo documentado todo todo está ahí todo como hemos salido adelante entonces quiere decir que aquí se pueden hacer bien las cosas desde el momento que nosotros tenemos la primera empresa más grande de jalar carga aquí en Honduras en todo Centroamérica la tenemos nosotros que quiere decir que nos hemos preocupado por llevar el transporte más adelante pero así como estamos con empresarios pícaros ladrones que no nos pagan las tarifas no podemos salir adelante muchas gracias a don Edgardo Menéndez presidente de los transportistas de equipo pesado en la zona norte del país quien responsabiliza a los empresarios por el exceso de carga que le están poniendo a ellos al momento de hacer los traslados nosotros con este informe con las imágenes de mi compañero Marco Villeda el rejuvenecido mi papa el número uno volvemos a los estudios principales de Acción BTV nuestra gente contacto en vivo en Acción BTV nuestra gente nuestra salud en Acción BTV nuestra gente gracias a nuestro compañero Jason Maldonado por esta información desde la zona norte del país sin duda alguna pues BTV es un espacio abierto para cada uno de ustedes para que usted se pueda expresar para que pueda hacer su denuncia y para eso también está Acción BTV nuestra gente nosotros tenemos ya nuestro segmento salud arrancamos con el segmento que usted está esperando ahí en casita le recuerdo que las líneas telefónicas siempre están habilitadas y que desde ya en este momento usted puede empezar a marcar están apareciendo en pantalla al 2225-4301-02-09 de igual manera escríbanos por un mensaje de texto via whatsapp le vamos a dar lectura a su pregunta en esta mañana al 3182-4375 vamos a estar hablando de la enfermedad periodontal con la doctora Michelle Núñez gracias por estar con nosotros buenos días buenos días bueno nuevamente acompañándole verdad hoy vamos a estar hablando de este tema que es muy importante porque aunque las personas no lo crean es la enfermedad más común en la boca después de la caries después de la caries la caries es una enfermedad es la principal enfermedad en la boca a nivel mundial pero la enfermedad periodontal se constituye la segunda enfermedad más común en la boca muy bien hay muchas personas que nos están viendo jóvenes y cuando escuchamos enfermedad periodontal pero a qué se refieren o si se están preguntando ahí en casita bueno la enfermedad periodontal con ese nombre así complejo que se escucha se puede denominar verdad como la destrucción de todos los tejidos que sostienen al diente verdad el diente no está por sí solo en la boca sino que tiene fibras lencilla y otro tipo de tejidos importantes que lo mantienen y lo mantienen firme por eso vemos que nosotros comemos y nuestros dientes no se mueven tienen cierta movilidad pero que es normal pero la enfermedad periodontal verdad es una enfermedad progresiva que va destruyendo todos todos esos tejidos y bueno cuál es el signo característico podríamos decir de cuando hay una enfermedad en la boca específicamente este tipo de enfermedades verdad todo este constituyente que le menciono de los tejidos que sostienen al diente se conoce como periodonto entonces de allí viene el nombre verdad enfermedad periodontal o periodontitis que es la destrucción progresiva de todos esos tejidos verdad entonces para que el televidente se vaya haciendo una idea verdad de qué es podemos decir que el signo más característico son todas aquellas personas que dicen doctora fíjese que cuando yo me cepillo los dientes me sangran y es bastante común los pacientes que llegan con esa pregunta si entonces por eso para que usted se vaya haciendo una idea que si usted siente movilidad en los dientes le sangran cuando usted se los cepilla cuando está comiendo siente que se le mueven o ha perdido dientes sin razón aparente verdad simplemente se le caen entonces usted puede ser una persona verdad o un paciente que está padeciendo de esta enfermedad y por qué es tan común bueno es común porque las personas no le dan la misma importancia que le dan por ejemplo cuando se le diagnostica diabetes entonces es bien importante verdad eso que por eso cada día verdad y cada año los niveles aquí en Honduras no se ha hecho una estadística de cuánta es la población que padece esta enfermedad pero sí es bien bastante frecuente casi está bastante relacionada con los pacientes ya adultos de 25 años para arriba pueden padecer esa enfermedad esa era mi pregunta o sea podemos hablar entonces de entre los jóvenes de 25 para arriba no es que está no es que está calificado en cierto grupo en cierta población verdad por edad pero sí por ejemplo un niño este tipo de enfermedad es poco frecuente y si se llega a encontrar es de ponerle mucho ojo porque puede estar relacionado con otro tipo de enfermedades como la anemia entonces es bien importante hay que tener mucha atención verdad en los niños también le recuerdo que estamos tocando este tema pero si usted tiene alguna otra consulta si a usted le duele la muela si usted tiene algún problema verdad para obtener esa sonrisa perfecta que todos queremos verdad cuando nos saludan y queremos sonreír y esa es nuestra tarjeta de presentación yo siempre se los digo llame a las líneas telefónicas no se quede con esa duda para eso es este espacio para que usted pueda aprovechar en esta mañana poder hacerle la consulta a la doctora y de esa manera pues usted esté ya un poco más tranquila y también por supuesto también le digo a los televidentes verdad que es bueno salir de la duda es una orientación nada más que le estamos dando pero la recomendación siempre es visitar al médico si entonces hablando un poquito más verdad porque sangran las encías esa cuando muerden una manzana cuando muerden una manzana cuando están cepillando que es la razón más frecuente verdad doctora esa pregunta bueno casi el 100% de los pacientes la hacen verdad porque me sangra la encía cuando me estoy lavando los dientes y bueno hay un sangrado verdad porque ese tejido está inflamado entonces y hay que ver porque la causa más frecuente de la enfermedad periodontal cabe destacar verdad que la enfermedad periodontal no comienza subitamente o sea no comienza de repente sino que tiene una enfermedad previa que se conoce como gingivitis que es una inflamación en las encías tal vez me pueden poner unas imágenes en pantalla verdad que es una inflamación en las encías así comienza esta enfermedad cuando ese pequeño sangrado leve sangrado que sale cuando se cepilan los dientes y se descuida progresa y se convierte en enfermedad periodontal verdad entonces cuál va a ser el mayor la consecuencia más grave de padecer enfermedad periodontal bueno la pérdida de los dientes verdad y yo creo que nadie quiere tener de 30 nadie quiere tener 30 años y estar sin dientes verdad y a veces muchas de las personas no saben por qué no saben por qué o dicen doctora de repente se me cayeron los dientes y que también es otra pregunta bien frecuente en las clínicas y la verdad que no fue de repente sino que es algo progresivo que lo descuidamos y evolucionó algo más grave muy bien la pregunta es también de repente nos pueden sangrar las encías cuando yo creo que definitivamente sí o saqueme de la duda cuando hacemos el mal cepillado verdad nos lavamos mal los dientes o se lo lavamos una vez al día o de repente hasta se acuestas en lavarse los dientes la persona bueno de hecho esa es una de los principales causantes verdad de la enfermedad periodontal la mala higiene porque todas las bacterias toda esa comida que se ha acumulado por días verdad comienza a generar una irritación en ese tejido y como consecuencia verdad viene la gingivitis y luego la enfermedad periodontal entonces realmente verdad podríamos denominar la mala higiene bucal como el principal agente causal pero hay otros factores verdad que son predisponentes cuando hablo de predisponentes me refiero a que ayudan ayudan o pueden ayudar a que esta enfermedad se desarrolle muy bien tenemos comunicaciones doctora y vamos a atender quien nos está llamando en esta mañana muy buenos días señorita buenos días buenos días buenos días yo tengo un problema doctora que quiero preguntarle si uno para hacerse el aseo bucal tiene que usar cepillo con cerdas duras o cerdas blancas muy bien muchísimas gracias por su comunicación tiene otra pregunta está la comunicación doctora siempre me sale sangre de la parte de la parte de arriba verdad de la parte de arriba siempre me sale me sale sangre entonces quiero saber a que se debe y siento frío también en los dientes que me indica usted a que especialista de odontología tengo que visitar también puede contestar a estas preguntas le voy a agradecer profundamente muchas gracias a todos muchísimas gracias a usted caballero gracias por estar con nosotros en esta mañana bueno el tipo de cepillo es bien importante por lo que él refiere puede ser que sea una persona que esté padeciendo de enfermedad periodontal cuando hay un sangrado es como es el primer signo objetivo de enfermedad verdad en la boca porque igual en cualquier otra parte del cuerpo verdad no va a sangrar de la nada claro que sí entonces algo tiene que estar pasando una alerta le está diciendo pasa algo entonces el tipo de cepillo es importante mucha gente solo compra el cepillo en la pulpería que es un cepillo mega duro durísimo durísimo entonces a mí desde que me dicen lo compré en la pulpería es como va a sufrir todos los días tiene que cambiarlo verdad entonces no hay como hay una variedad de cepillos dentales pero dependiendo de cada caso se puede recetar uno verdad cuál es la otra pregunta que me decía él que sangraba las encías decía en la parte de arriba si no me equivoco pues es un signo claro hay una enfermedad ahí si usted está sangrando verdad y siente sensibilidad me decía y eso también es otro otro signo de una persona que puede padecer esta enfermedad ¿por qué razón? porque la encía se va retrayendo se siente tan agredida que cada vez va bajando y los dientes van quedando más expuestos entonces la gente piensa doctora fíjese que mis dientes eran chiquitos y ahora son bien grandes entonces no es que se hicieron grandes sino que la misma agresión de la encía hizo que esos dientes fueran quedando expuestos después se van debilitando van teniendo movilidad y comienza una sensibilidad bien fuerte que el paciente le molesta mucho si no puede ni beber agua dicen algunos pacientes porque no soportan verdad es tan sensible en ese momento pues sus dientes que tienen bastante problemas pero yo creo que la pregunta del televidente también él nos decía que a qué especialidad en esta rama de la odontología él podría acudir verdad para ir a visitar por supuesto porque ya es una alerta si ya sangra como estaba mencionando pues el televidente o tiene sensibilidad definitivamente tiene que visitar a un odontólogo si bueno a quien tiene que visitar puede ir a un odontólogo odontólogo general igual la odontología así como la medicina tenemos varias especialidades pero dependiendo del caso este tipo así como él lo refiere lo puede manejar un odontólogo general verdad si ahí ya hay un caso más grave y más severo verdad es el especialista que se llama periodoncista entonces él se encarga verdad ya de los problemas graves graves en esta zona de los tejidos del diente muy bien tenemos comunicación muy bien hacemos pasar la llamada para saber quien nos llama muy buenos días se fue la comunicación pero tenemos mensajes de texto nos dicen por acá doctora que pasa si me cepillo con bicarbonato es cierto que se blanquean los dientes que tan cierto es ese mito que todo mundo anda comprando bicarbonato hoy en día bueno la verdad que no hay un estudio verdad yo siempre me voy a lo científico hasta el día de hoy yo no leí un estudio que compruebe si el bicarbonato blanquea los dientes ahí habría que hacer como un estudio a ver si es verdad o no un experimento exactamente porque la verdad mucha gente quiere tener los dientes blancos blancos pero lo que muchas personas no saben es que el color de sus dientes va acorde al color de su piel o sea que si sus dientes son medios amarillos se lo aseguro que no le van a quedar tan bien como ese color que usted tiene porque hay un contraste verdad en la odontología también es arte hay mucha arte y también hay un manejo de colores entonces no es como no es así como así que se van a poner blancos blancos y que solo los dientes se le van a ver bueno y es que también la envidia en una sonrisa es bárbara mire usted hay personas que si se empiezan a ver revistas y empiezan a ver los actores los cantantes y dicen yo quiero tener esa sonrisa y empiezan a buscar en internet y sin duda alguna hay más de uno que yo sé que se ha dañado también usando químicos usando bicarbonato usando otras cosas haciendo pues mezclas y llega también a tener sus dientes sensibles por estas mismas causas otra cosa muy frecuente la gente cuando tiene dolor viene y deshace una aspirina y se la pone en el donde siente dolor eso es algo sumamente dañino porque la aspirina causa quemaduras en la boca entonces después vienen y regresan peor verdad porque tienen el dolor y tienen la lesión en la boca entonces si usted siente dolor no se ponga no deshaga aspirina y se la ponga en la boca eso es completamente dañino verdad no seamos inventores tenemos comunicación muy buenos días hola buenos días le escuchamos buenos días se fue la comunicación muy bien pero nos siguen escribiendo al número 3182 4375 nos dice por acá doctora se me quebró un diente pero me quedó la raíz que hago bueno dependiendo verdad de cuánto fue el diente que se le quebró se va a tomar una decisión si se puede utilizar para una rehabilitación para una prótesis o no verdad en muchos casos cuando ya la fractura es severa la decisión es sacarlo verdad pero por ejemplo si es de los dientes de enfrente quien va a querer andar así verdad si entonces dependiendo dicen para acá me está saliendo la cordal y me muerdo la mejilla si se muerde la mejilla nos dice el televidente bueno bueno ahí lo que yo le recomendaría verdad es extraerla las cordales cuando comienzan a generar una molestia verdad la el tratamiento más indicado es la extracción es la extracción verdad porque estar haciendo un trauma en la encilla verdad constantemente puede generar otras cosas más severas entonces ahí en ese caso lo recomendable es extraerla muy bien nos siguen escribiendo le damos respuesta a los televidentes y nos dicen yo cuido mis dientes pero tengo mal aliento por qué nos preguntan por acá bueno otro día vamos a hablar abordar bastante de este tema porque son muchas preguntas frecuentes pero el mal aliento también es un signo característico de una persona que tiene enfermedad periodontal por ejemplo vemos ahí esa imagen que está en pantalla ese es un caso claro de una persona vemos cómo están expuestos los dientes las encillas las raíces vemos cómo están expuestas incluso y no me no me y me atrevo a decir verdad que esta persona cuando se cepilla los dientes sangra si verdad porque se ve como la encilla está tan retraída verdad hay un desgaste también en los dientes pero muchas de las personas que padecen esta enfermedad también presentan mal aliento claro que el mal aliento puede tener muchas causas verdad muchas veces se relaciona también con problemas estomacales no solamente dentales porque o problemas en el tracto respiratorio aquellas personas que padecen de sinusitis también hay una asociación con el mal aliento saqueme de la duda doctora la fotografía anterior tenía un alambre no sé si es que está con tratamiento ortodoncista pero o sea definitivamente el doctor en estos casos tiene que hacer una limpieza porque el paciente tiene que ir nítido en sus dientes yo creo que la imagen anterior fue algún paciente que tenía alguna fractura que se cayó se golpeó y es un tipo de férula especial que se coloca pero es muy importante lo que usted dice verdad hay muchas por ejemplo hay muchas personas que llegan hacia la clínica como la imagen que sale en pantalla y dicen doctora yo me quiero poner frenillos entonces que trabajo el primer paso de alguien que quiere usar frenillos es tener una buena higiene bucal porque alguien que no tiene una buena higiene bucal no es una persona apta para usar frenillos primero tiene que mejorar este tipo de situaciones por ejemplo en ese caso este es también un caso claro de una persona con enfermedad periodontal miramos una inflamación miramos la cantidad de placa y de sucio que está acumulado y como está en rojecida la encía también hay sangrado alrededor vemos la retracción hay raíces que están expuestas y eso es lo que va a causar una sensibilidad sensibilidad y tristeza en nosotros también porque una persona que ande así todo el día pues hasta para poder alimentarse tiene problemas doctora estamos cortos de tiempo pero yo quiero siempre darle a los televidentes a donde la podemos contactar su número de teléfono o correo electrónico bueno mi número de teléfono es 9547 3955 lo repito otra vez 9547 3955 con todo gusto usted me puede escribir me puede llamar y yo con mucho gusto le atendere entonces muchísimas gracias espero la próxima semana la doctora Michelle Núñez gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por invitarme así es la próxima semana nos va a traer un tema bastante interesante siempre en nuestro ascendente nuestra salud hacemos una pausa y enseguida regresamos con más en Acción BTV nuestra gente nuestra salud en Acción BTV continuamos con más en Acción BTV nuestra gente nuestra gente quien lo goza quien lo vive quien lo siente nuestra gente seguimos con más en el programa favorito de sus mañanas Acción BTV nuestra gente tenemos el invitado de lujo en este momento y los saludamos a Mister Hombre gracias por decirme de lujo de lujo mira ves como te recibo en este momento me sentí como un carro último modelo ah en serio a nuestros invitados nosotros los tratamos de lo mejor no ¿por qué? no digo que sí a veces mira Mister Hombre viene a tocar temas de que no le entienden a las mujeres abordar temas y después nos dicen que las mujeres no entienden a los hombres en este caso pues yo no le entiendo a Mister Hombre pero bueno hoy vamos a estar hablando ¿te parece si damos el tema? me parece bien vamos a estar hablando de cuando dicen que te van a llamar pero no lo hacen pero en los hombres o también en las mujeres es que pasa pasan los dos sí porque a veces nos dicen que nos van a mandar un mensaje o que salimos después y pasa una semana pasa una semana un mes dos años y desaparece pero se da más en el hombre creo que sí ¿verdad? sí ¿te parece si vemos el video entonces para que sepamos de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar durante estos minutos recuerde que usted nos puede llamar a nuestra línea de teléfono si quiere comentar o mandar su mensajito de texto a 3182 4375 hay muchos estudios que afirman que las mujeres hablan más que los hombres uuuuuh el video de hoy es para ustedes señoritas supongamos que un hombre las invitó a salir te llevó a comer a un lugar cálido bonito y sofisticado y pidió un buen menú buen vino postre y café la plática fue súper buena él no se aburrió tú no te aburriste ustedes la pasaron de maravilla hasta el punto donde sentiste esas ganas increíbles de besarlo te quedas pensando en esos labios los quedas viendo no importa que tenga pasta aquí no importa los quedas viendo fijamente esos labios y estás saboreando y quieres saber cómo él besa quieres saber cómo besa en ese momento piensa fue divertido fue ocurriente amable pagó la cuenta me llevó a mi casa me trató bonito soy una princesa para él y en ese momento que se iban a despedir en el momento que ella se iban a besar él te dice te llamaré tu cabeza explota me llamará mañana te pasó bien conmigo me llamará jueves quieres salir conmigo otra vez será que no le gusta si salimos el sábado es posible que me invita el domingo o que me llame el lunes es posible que me llame el martes no porque el martes no creo que me voy a hacer muy desesperado si no me llame el martes entonces es posible que me llame el miércoles miércoles es la mitad de la semana así que nadie llama la mitad de la semana es posible que me llame el jueves es posible que sacamos el viernes pero si el viernes no me llama entonces creo que me voy a llamar el sábado así salir el domingo pero si no me llama el sábado y él me llamó el domingo y voy a hacer con mi vida no sé qué voy a hacer qué voy a hacer y en ese momento te preguntas ¿qué quiso decir cuando me dijo que me iba a llamar? nosotros lo pasamos súper bien porque yo no creo que cuando le pasamos bien estamos hablando los dos estamos riendo y no sé que estábamos riendo porque estábamos pasándola bien yo quería besarlo porque él me quiso besar porque él me dijo que me iba a llamar y cuando los hombres dicen que van a llamar ¿qué es lo que está tratando de decir? ¿están diciendo que van a llamar porque van a cumplir una promesa? ¿o qué es lo que está tratando de decir? no entiendo lo que está tratando de decir porque yo le gusta yo creo que sí le gusta porque si no lo hubiera invitado a salir porque yo no sé lo que voy a hacer con mi vida porque es lo que yo quiero y no entiendo los hombres ¿qué es lo que están tratando de decir cuando ellos quieren decir? ¿qué es lo que van a decir? ¿y qué es lo que están tratando de decir cuando ellos dicen que van a llamar y no llaman? ¿qué es lo que está pasando por la cabeza? yo no entiendo lo que van a estar pasando por la cabeza yo no entiendo qué difícil piensan las mujeres yo no entiendo como piensan tantas cosas en su cabeza ¿Cómo es que pueden pensar todas esas cosas? Ellas están pensando como, ¿por qué no la llamó ese hombre? ¿Por qué rayos no la llamó ese hombre? La verdad es que esto pasa también para los hombres. Cuando ustedes no nos llaman, nosotros también pensamos todas esas tonteras y créanme que eso pasa por nuestras cabezas. No queremos hacer nada más que esperar esa llamada. Y después de tantas preguntas en tu cabeza, tienes más preguntas. ¿Por qué no te llamó? ¿Perdió tu número de teléfono? ¿Será que está en el hospital? ¿Será que está encarcelado? ¿O secuestraron? Te preguntas un millón de cosas más. Eso es lo que más terror hace en tu cabeza. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para esto es ver el siguiente video. Así que si quieres saber qué es lo que tienes que hacer con esta situación que es horrible para ustedes mujeres y para nosotros hombres también, dejen sus comentarios, dejen sus likes, compartanlo, suscríbanse y realmente comenten. Y nos estamos viendo por ahí. Y nos estamos viendo. Y aquí está con los otros, por cierto. Bueno, fíjate que viendo el video y reflexionando, tenés mucha razón. Nosotros las mujeres nos preocupamos y nos ponemos a satensa de por qué no me llamó, por qué no me mandó ese mensaje. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Estará con otra? ¿No le interesa? ¿No le importa? Y no solamente las mujeres, también nosotros. O sea, cuando una mujer nos dice que nos va a llamar o que nos va a avisar cuando vamos a salir, estamos esperando. No queremos usar el celular, no queremos salir de la casa, queremos estar disponibles hasta más no poder. Y bueno, no sé si alguna vez les ha pasado, alguna amiga tienen, algún amigo, que dicen como no, hoy no puedo hacer nada, porque supuestamente ese día iba a llamar, iban a recibir una llamada o iba a ver a alguien y no sale, no fue al cine, no la pasó bien, se quedó en su casa viendo tele, comiendo en la cama, no quería, tenía el celular conectado para que nunca se descargara, cualquier llamada era como, aló, no, sí, fíjate que ahí hablábamos después y colgaba porque no quería estar como que nada interrumpiera esa posible llamada y nunca llegó. Y la típica amiga, ¿verdad?, que siempre está en sus problemas o la típica amiga a la que sabe toda la historia, resulta ser, y la llama, mira, me dejó plantada, no vino, me dijo que iba a venir y a saber con quién se fue y se empieza la historia. Y el problema es que después de, después de como que horas, días, cuando llama, o sea, aunque lo odie, es como, ya me llamó y está feliz. Sí, reaccionan igual. Y está feliz y todo, a veces. Es la típica chava ciega, la que no abre los ojos. Bueno, y no solamente de chava, sino que, como te digo, son los hombres y las mujeres. Porque así como las mujeres ustedes pasan por eso, vos se identificas más así como con las chavas, claro. Exacto. Que son mujeres, obvio, pero igual yo he estado con mis amigos, yo he pasado por eso también, que yo he estado esperando una llamada que, o no voy y no hago cosas. Pero has tomado la iniciativa, o sea, hay hombres de que quizás les dicen a mujeres, baby, amor, bebé, te voy a llamar dentro de un momentito, mira que ahorita está preocupada, pero resulta ser que en ese momento nunca llegó. Sí, pero el problema es que... No puede tomar el hombre la iniciativa, es decir... En el caso de nosotros, sí. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero a veces no lo hacemos, porque... ¿Por qué no llamarías a alguien que no te llamó? ¿Por qué no lo llamarías? La verdad es que yo... Mira, es que nosotros las mujeres a veces somos bien así, en ese aspecto, como te digo, bien cerradas. Bueno, orgullosas. Orgullosas es la palabra. En mi caso, yo así soy. Yo espero a que lo hagan o que el hombre tome la iniciativa a tomarla yo. Ok, pero... Me meto mucho a... Pero yo a veces, yo les recomiendo a mis amigas. Ajá. Que cualquier persona me ha preguntado, debido a este video, como qué es lo que tienen que hacer. Y es como, mira, si quieren saber por qué no la llamó, y no les importa el resultado, no les importa si les manda a volar y todo lo demás, solo llámenlo. Y si les dicen que no, fíjate que no te he llamado porque no tengo tiempo. Y si ponen más excusas, es porque no quería nada. O sea, que se arriesga. Que intenta... Ah, o sea, sí quiere. O sea, es bajo su propio riesgo. Sí, porque igual, si tiene bastante confianza con una persona, yo creo que por qué no hacerlo, ¿verdad? Y el problema es que si no vas a estar con esa incertidumbre en tu cabeza y vas a perder tu tiempo, vas a estar como casi todo el día en eso. Y... bueno, no todo el día, mentira. Vas a estar varios días en eso. Sí, es que es. Y a veces es frustrante, te enoja, odias a esa persona, porque te dijo que te iba a llamar y no te llamó. Entonces, simplemente para que no perdas esa paz tuya, salí de la duda y ya estuvo. O sea, ya olvídate de ese problema. Y creo que quien se desespera más en este caso es la mujer. Yo creo que los dos estamos como de empate ahí. Porque sinceramente te lo he dicho que yo he estado en casos, me ha pasado e incluso he estado en casos de amigas mías. Y es una desesperación la que les pega, pues, porque quizás no le llamó a la persona ni que sabe a dónde. Pero lo primero que se le viene es que no le importa o porque quizás está con otra persona o porque está en comunicación con otra mujer. Pero también les ponen excusas. Así como, porque, digamos, si vos tenés una amiga y te dicen, no, es que no me ha llamado porque es que él pasa bien ocupado, él está de viaje, lo más seguro es que está enfermo. Vieras cómo crea. O le pone mucho excusa en el trabajo también. Ah, entonces, ella pasa como excusándolo a él cuando no debería hacerlo. También. Y nosotros pasamos excusándolo a ella porque tenemos idealizado a esa persona de una manera que, como la pasamos bien en la salida y todo estaba bien, y no entendemos por qué no nos llamó ni nada. Entonces, lo que pasa es que perdemos demasiado tiempo en eso. Entonces, como te digo, o sea, lo que tienen que hacer, si quieren, es llamar a esa persona. O sea, si se arriesgan. O sea, y ustedes van a estar, al final es posible que les duela o estén felices de que se haga con algo positivo o no les mientan. Fíjate que con eso que decís vos, tenés mucha razón. Mira, no sé si mi amiga me estará viendo. Ojalá que sí. Esa regañada porque voy a contar tu historia, no voy a decir nombres, pero sí es algo con lo que estamos hablando en este momento. ¿Cómo se llama? No. Ella me comentaba que con la persona que ya estaba empezando a salir, de repente, esa persona viaja, ¿verdad? Ella no es de Tegucigalpa. Fuera de Tegucigalpa. O sea, viaja a San Pedro Sula. O sea, es una amiga que vive aquí. La amiga mía, sí, vive aquí en Tegucigalpa. O sea, no es de San Pedro. Ella no es de San Pedro, pero el chico de San Pedro. Pero el chico es de San Pedro. Pero resulta ser de que ella me comentaba de que él pasaba, o sea, cuando estaba en San Pedro, se comunicaban bastante seguido. Vino a Tegucigalpa, salieron, o sea, se la pasaron de lo mejor. Él tuvo que regresar a San Pedro Sula, pero resulta ser de que le dejó de llamar, le dejó de comunicarse. Y ella, ¿qué pasa? ¿Por qué no me llama? Y le escribía y el tipo, estoy ocupada, estoy en el trabajo. Siempre le ponía la excusa del trabajo. Llegó el momento en que ella dijo, no, yo voy a decidir y voy a hablar, a dejar las cosas claras. Ella le habló. ¿Pero cuánto tiempo pasó de llegó el momento de eso? Como tres días, tres o dos días, creo que si no me equivoco. Y en esos tres días, ¿cómo estuvo ella? Ella, sí, o sea, preocupada y pensando, o sea, qué es lo que está pasando. ¿No estaba confusada? También, o sea, que mira, un montón de cosas se revolvió. Porque, o sea, yo estuve bastante cerca de ella en ese proceso y se miraba, o sea, llegó un momento en que se miraba desesperada, que por qué no lo hacía. Porque ya estaban tomando las cosas en serio. Eso es lo que pasa. Cuando ya toman una relación en serio. O sea, que no era la primera salida, sino que ya. Ya, sí, ya estaban, pues ya tenían una relación. Ok. No de tan largo, ¿verdad? Pero sí de pocos meses. Pero resulta ser de que llegó el momento en que ella dijo, voy a llamar a ver qué es lo que él me dice. Llama y viene con la sorpresa y le dijo de que estaba arreglando una situación en San Pedro Sula con una persona. O sea, eso fue para decirle a ella prácticamente en apartado. Alejate. Sí. Sí, entonces, pero igual, después de eso, aunque haya sido la peor respuesta que le pude haber dado, ella, ¿cómo está ahora? ¿Está mejor? Ya salió de eso. Ya salió, pero está en su corazón de que no lo quiere ni ver, pues. O sea, qué mal por eso. Pero hubiese sido peor que ella hubiera estado esperando un mes que él volviera y que, o que él volviera a Tegus. Y que como él volvió, entonces pudo haber salido con ella y como es la salida fija con ella en Tegus, entonces él se hubiera aprovechado de eso. Y cada vez que venía a Tegus, él podía aprovecharse de eso. Entonces es que es mejor que, aunque le haya los dolidos y todo, pero es mejor la verdad, estar en una mentira. Hubo una ilusión en eso. Eso es lo que pasa, que hubo una ilusión, se llevaban bastante bien, vio que les daba resultados, pero eso fue para que ella se alejara totalmente de esa persona. Sí. Y fue lo mejor que hizo. Vamos a ver por qué nos están cayendo mensajes de texto, ¿te parece? Dale. Y leemos algunos, nos dice, Mr. Hombre, yo no tengo orgullo. Si se trata de una dama, soy un chucho. Dice, no pierdo el tiempo. Ahora los chavalos que pierden tiempo con una chava, de esos chavalos fresas, en mi caso yo diría que solo logré ver algo que no me gustó o no me guste. A ver. ¿Cómo así que no pierdo el tiempo? Dice, Mr. Hombre, yo no tengo orgullo. Dice, si se trata de una dama, soy un chucho. Óiganme. No pierdo el tiempo ahora. Espera, pero ¿cómo que si se trata de una dama, soy un chucho? ¿Cómo es eso? Me están llamando, no llamen por favor a la línea. A ver si, a ver, no nos llamen por favor al celular, sino que a la línea de teléfono fijo. Es que dice, Mr. Hombre, yo no tengo orgullo. Si se trata de una dama, soy un chucho, no pierdo tiempo. Ahora los chavalos que pierden tiempo con una chava, son esos chavalos fresas. En mi caso, yo diría que solo logré ver algo que no me guste y se aleja, será. O sea, como que no aguanta. Ok, después. Bueno, nos está escribiendo, a ver qué nos dice, si nos aclara, por favor. Sí, por favor, porque no sé cómo soy un chucho y quiero saber cómo es eso. ¿A qué se refiere? Ajá, sí, pero igual, supongo que porque como algunas mujeres, no sé, como que andan con muchos, ah, ya entendí lo que está tratando de decir él. Ya entendí. Ajá, creo yo. Que como dicen, como también nos pasa a nosotros, de que nos van a llamar, y si ella no llama, pues simplemente no va a perder el tiempo con ella, supongo. Sí, eso. Y él sigue con la siguiente, o si no, simplemente no le da importancia a eso. Pero es porque nosotros, los hombres, somos menos sentimentales. Estamos más como despegados de nuestras emociones, pues es más fácil no crear una ilusión con una mujer, pero con una mujer, es más fácil todavía, creo, que si encuentre un hombre, que es bien difícil encontrar un buen hombre ahora, igual hay una mujer, pero, 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 pero. Ambos, es difícil. Sí, pero, 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 pero normalmente las mujeres se ilusionan un poquito más que nosotros. Entonces ellas miran como el, el hombre ideal, y ya está, esto tan ideal que, que es posible que ella sí tenga más esperanza en eso. Mientras que nosotros los hombres es como, ah, sí es bonita, pero que ella ya también es bonita. O sea, ya. Y ya. Como lo que estábamos hablando la vez pasada, que, que nosotros es como no andamos con mucha cosa, con mucha lista, pero si ustedes vienen y conocen a alguien que cumple con todos sus requisitos, es el ideal. Y que no la llame, todavía es peor para ustedes. Mira lo que nos dicen. Hola, Mr. Hombre, sos muy guapo. Ojalá que sea mujer. Dice, Mr., oye, Mr., ¿tú crees que uno le debe de llamar si ellos no hablan? Sí, 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 si querés arriesgarte para saber por qué no te llama y no te importa el resultado, sí, para que si no estés perdiendo tiempo con él, por eso, pero. Pero si las cosas están bien, o sea, ahí no hay problema, ¿verdad? No, o sea, como. O sea, se puede llamarlo, hola, ¿cómo está? O sea, también la mujer tiene que tomar iniciativa. Es que creo que tienen que, a veces nos ponemos en un plano y bien, creo que tonto, que cuando estamos saliendo con alguien, estamos esperando como, hacemos el jueguito de yo voy a esperar hasta que él me llame o no le contesto el mensaje tan rápido y voy a esperar como una hora para contestarle, está en ese juego tonto, creo, y a veces eso, a eso a veces crea que la otra persona se ponga igual, entonces, creo que debería ser algo más amistoso, aunque sea una relación, algo más amistoso, que es como, ok, ¿qué onda? ¿cómo has estado hoy todo? No es para saber si van a salir, sino como una llamada casual, y si él le contesta, pues, con excusas de, disculpame, te voy a llamar otro día, o lo que sea, es como si trata de evadir a esa persona, ahí creo que sería como mejor alejarse. Fíjate que, o sea, hay un cambio en que si vos estás en una relación, está esa comunicación con la persona, pero luego el hombre o la mujer deja de comunicarse como lo hacía antes, ya es una falta para uno, en mi caso que me dejen de comunicar como lo estábamos haciendo, ya para mí es como que, ¿qué está pasando? ¿por qué no lo hace? Como, o sea, nos malacostumbran los hombres a las mujeres. Sí, creo que, pero creo que es por la inseguridad que nosotros tenemos, de, creemos que. ¿Por qué dejar de hacerlo? Digamos. Sigan siendo especiales. Fíjate que es algo de los latinos, y creo que por eso que las mujeres, como muchas mujeres que quieran a los latinos, nosotros los latinos tenemos, tendemos a ser muy, dar muchos cumplidos y estar dando cumplidos constantemente, siempre, siempre que un hombre te mira, te dices como, qué bonita andás, qué bonito el pelo, siempre te dicen, pero si fuese un europeo es como, es más frío. Es más frío. Entonces, como te llenamos con tantas cosas, en un punto es posible que nosotros nos cansemos. Entonces, ya es como, o ya estamos tan acostumbrados de verlas, que ya esos cumplidos ya no vienen. Entonces, por eso es como, a veces, a veces yo miro como algo bueno a los latinos, pero también malo. Porque si como, si están exagerando tanto cumplido, ¿qué se le gasta? Pues nosotros nos acostumbramos y cuando no lo hacen, viene el error. Bueno, mira, vamos a, ¿te parece leer buenos mensajes para que no los dejemos? Oíme, ay papi, qué guapo. Miren, los martes son para enamorar a Mr. Hombre, y los viernes es para enamorar a la licenciada del amor. ¿Cómo son, verdad? Qué bueno. Nos dice, hola, buenos días, quiero felicitar a mi amada esposa, mandó la fotografía. Dice, hola, léame el mensaje, por favor. Lo vamos a leer. Dice, hola, buenos días, quiero felicitar a mi amada esposa, Geraldina Paz de Bautista, de parte de Osman Bautista Cotto. Ya la saludamos, Osman. Vamos a ver otro mensaje. A ver. Pucha, a ver, no puedo, no puedo. Aquí está. Ahí está. Este mensaje, es que mira, se me van. Dice, hola, buenos días, yo pienso que si uno quiere llamar y está atento, lo malo es que las experiencias nos van enseñando, pero de todo se aprende y lo bueno es volver a tropezar, no volver a tropezar. Ajá, pero también es como, o sea, a veces yo pienso, yo he tenido malas relaciones, así como todo el mundo ha tenido malas relaciones. Sí, ¿quién no ha pasado por una? Y creo que no debería pagar la persona futura por una mala relación del pasado. O sea, como, ah, porque como aquel imbécil no me llamó, esta vez no voy a llamar, o porque yo la llamé, no voy a perder mi orgullo con este. Y qué tal que si este sí valga la pena, o esta persona valga la pena. Entonces, creo que sería bien, ¿cómo se dice? Egoísta. Egoísta por parte de esa persona. Entonces, es como, está bien que tengan su orgullo, está bien. No estoy diciendo que no lo tengan y que se protejan, está bien. Protéjanse en todos sentidos. Pero me refiero como, pero me refiero que deberían de pensar en el futuro, bueno, en el presente, en lo que están con alguien. O sea, darle ese valor a esa persona. Exactamente. Me gusta esto, ¿no? Dice, me gusta mucho su programa y está muy guapo, Mr. Hombre. Gracias. Ay, vamos a ver, robando corazones. Otro mensaje por acá, nos dice, bueno, días, Mr., yo tengo tres chavos que me llaman la atención. Tres. Tres chavos que le llaman la atención. Pero en esas tres personas está mi mejor amigo. Y creo que me estoy enamorando de él y no sé cómo decirle que no lo quiero como amigo, sino como algo más. Bueno, los otros dos chavos no son mucho como él. ¿Qué hago? No sé. Creo que a los otros dos chavos no lo mira como él porque como conoce el mejor amigo, entonces él tiene más cualidad. Tiene más. Pero. Espera, me voy a terminar, lo dice. Como él. ¿Qué hago? No sé. Él tiene novia y me pongo nerviosa. Él tiene novia. El mejor amigo tiene novia. Sí, lean mi mensaje, por favor. Lean el mío. Quiero que me aconseje. En estos momentos, mi señor, mejora vos. Ok, si tiene novia y es tu mejor amigo, creo que lo que más tendrías que hacer vos es apoyarlo en su novia. No puedes meterte en algo que ya está. O sea, igual, así como lo querés, creo que él merece tu apoyo en todo momento. Y así como si vos tuvieras un novio, él te apoyaría. O sea, no creo que se metería. Creo que respetaría eso. Y si es para vos, si es para ella, si es para ella, creo que está bien que guarde su distancia. O sea, guarde su distancia en cuanto a esto y que lo piense bien. Y acuérdate que mejor que sea él el que diga que es su primer paso. Porque nosotros los hombres... Ah, dice, no, él no tiene novia. Ah, ok. Ya aclaró, él no tiene novia. Es que en el mensaje anterior parece que dice que tiene novia. Ah, ok, ok. Tírense, dice. No, 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 pero más bien no. Porque nosotros, como yo les dije la vez pasada, nosotros los hombres somos unos aprovechados. Si una mujer bonita viene y me dice, hey, vos me gustas, yo voy a decir, claro, vos me gustas también. Y si es tu amiga, ¿cómo reaccionarías? Ah, bueno, a menos que así es mi amiga, 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 yo le diría como, no, vos sos mi amiga. Pero lo más sincero, pero ese sería yo, ¿verdad? Sí, pero en el caso de ellos no se sabe si él le ha dado señales de que posiblemente se gusta. Pero mejor que ella solo, como que tal vez trate de coquetear, o sea, que sea un poquito más, no directa, sino un poquito más que tire señales. Ah, oí, Marta, dice, sí, es que él ya le dijo que le gustaba. Ah, no, que no sé. Entonces no pierdan el tiempo. Entonces muéranse con esos mensajes, o sea, como, ¿para qué están diciendo, para qué están preguntando cosas? Dice, no, dice, no, dice, él ya me dijo que yo le gusto. Solo se está haciéndole difícil. Pero no sé qué hacer, dice, me quedo en shock y no le respondo. Pero si a vos te gusta. Sí. Dígalo. Es que están los otros dos pendientes. Ay, no, que... Es que me da miedo, dice. Me encanta platicar con ustedes. No, o sea, sí, sí, entiendo que le dé miedo, pero igual, si es el mejor amigo y es mejor que los otros dos, que los otros dos no importan. El temor de ella es que puede perder la relación de amistad o algo así. Es que la relación de amistad se va a morir. Sí. Porque, digamos, eso es algo que yo le digo a mis amigas, a las personas que yo conozco, trato de serlo más sincero siempre cuando me acerco a alguien. Cuando una persona empieza una relación, digamos, si vos sos mi amiga, y luego ya empezamos una relación, esa amistad ya quedó atrás. Porque cuando yo termine con vos, no voy a seguir al futuro a decir como, bueno, vamos a ser amigos otra vez. Eso es mentira. O sea, ya te hice daño, vos me hiciste daño tal vez, porque por algo vamos a romper la relación. Entonces, simplemente despedíte de esa relación. Porque, o sea, está bueno que tengan amistad y que nutran eso, pero una cosa es una amistad y otra cosa es una relación amorosa. Se va a perder la amistad. Así que llegó el momento de despedir a Mr. Hombre. Nos tenemos que ir, pero vamos a hacer paso. Ay, ay, aquí está. Esa no fue la señal que me habían dado ahí atrás, pero Teddy me dijo, yo ni levanto. Así que nos levantamos. Recuerden en seguir a Mr. Hombre en las redes sociales. Vengan, chicos, porque nos vamos a despedir con Mr. Hombre. Buenísimo los temas. Recuerden que los martes está con nosotros. Así que usted vaya listando sus preguntas. ¿Y de qué vamos a hablar la próxima semana o lo dejamos pendiente? Lo dejamos pendiente. Nos vemos en nuestras redes sociales como Jenny Ochoa. Darielo Flores. A mí me pueden seguir como Hardy en todas las redes sociales. Y Mr. Hombre en YouTube, así que suscríbanse. Yo les invito a mi Instagram, arroba juanferlobo2. Y así nos vamos. Queda con ustedes Café Caliente. Nos vemos. Adiós. Me estás copiando. Escuchándote. Porque yo soy el 15, Juan Fernando Lobo, 2. Está invitando.